Música Violencia económica Pueden configurarse como tal El abuso económico El chantaje patrimonial Los castigos monetarios La prohibición de trabajar La pérdida o sustracción de elementos La venta unilateral de bienes de la pareja Música O destinados a satisfacer las necesidades de la mujer El daño sobre los elementos de trabajo de la mujer Música La inasistencia alimentaria Música El daño o sustracción de documentos personales Entre otros Música La justicia es de todos Ministerio de Justicia y del Derecho Música 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 Música